Una sola, maldita vez al año. Me peiné. Y solamente va a ser una vez al año. Me da pereza peinarme. ¿Ok? Mucha pereza peinarme. No va a volver a pasar de normalmente. Así que, el que se lo perdió, se lo perdió. Más nunca. Ese quiere pinga lo que quiere, pinga. Encantado de estar aquí cara de fiesta. ¡Gracias! 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 Es que parezco tan niño fucking bueno así, hermano. Que me estresa. Me estresa, ¿eh? No, pero en verdad ahora sí parezco persona, hermano. O sea... Estaba mal. Estaba con un flow. Nadie. Estaba mal, estaba mal, hermano. Estaba... Estaba mucho tiempo que no salía. Mira la cámara. Ya casi termino. Ahora... Uy, como se ve la cámara, ¿no? Y, esta faixa, patrón. ¿Cómo te va el día, bebé? No, no me voy a peinar más nunca. No me gusta peinar. Me prefiero andar con mi gorrita y mi cosita de peluca. Mira la cámara. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, no. Eso no, eso no, eso no. Pero es que fuera Visco, mira. Es que fuera Visco. Ese quiere pinga lo que quiere. Pinga. Bueno. Ya me vieron peinado, ¿no? ¿Disfrutaron del Axus peinado? Terminada de peli. ¿Ah? ¿Ya? Más nunca. Me siento raro. No sé, no sé. No me gusta. Me siento muy raro. Buenas noches a todos. Bienvenidos a todos. Eh... Yo soy una persona otaku. No me gustan los cepillos. Hoy me peiné un poquito, ¿vale? Solo por vosotros. Porque sé que les gusta haberme peinado. Y bueno. Ahora vamos a darle caña al roll. Y... Bueno. Que sea lo que Dios quiera. ¿Ok? Pero ¿por qué se ve... ¿Por qué cuando apago se ve como lag? No, se ve bien. Se ve bien. ¿Me puedo poner la gorra ya? No, pero no ponga... No ponga modo emoticono ahora. Que le estoy preguntando algo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Mateo. Kaelen. Y buenas noches, Chile. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Me vale verga que hayan canjeado. Quita esa vaina. No se canjea. Si acabamos de empezar el stream. Estamos hablando con los chavales. ¿Qué verga es eso? Dice que estás quitando vaina, loco. Ya me voy a poner mi gorrito. ¿Ok? Dios mío. El diablo, muchacho. ¿Dónde es tío, muchacho? ¿Quién quiere pinga? Nada. Siempre voy a usar gorra. Me gusta mucho la gorra, ¿eh? Estoy pintada. ¿Qué te pasó, Ryuna? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a Ryuna? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Ryuna? No.